Hola Rolfo, estamos con Clara, leímos recién de punta a punta el cierre del TREP del Senado, quedó 97,33% de mesas escrutadas y quedó un porcentaje chiquitito que serían 100.000 votos, nos decía recién nuestra compañera, y bueno, te toca a vos estar en esa expectativa, digamos, porque es tu banca la que está en disputa, o sea, sería el número 18 del Partido Colorado, que es tu posición, o la de Paraguayo-Cubas, o la de Oviedo-Mato, o uno más del PDP, digamos, ahí está, te toca estar en esa posición, imagino, bastante complicada. Sí, así mismo, Erick, es que me pasaron esa información, y bueno, los números finalmente son los números, ¿verdad? Así que hay que esperar que se pueda tener el 100% del TREP del juzgamiento y ver qué pasa. Aparentemente hay una diferencia mínima por la banca de 45, creo que 50 votos, 100 votos, más o menos, el partido mantiene, después pierde una banca, vuelve a mantener, va a ser una definición, creo que finalmente con el juzgamiento oficial, ¿verdad? Porque ya no pasa por una cuestión de conocer o desconocer, nos hablamos de 30, 40, 100 votos, hay que llegar finalmente al juzgamiento, la alta que hicieron los apoderados inicia recién el 4 de mayo. Claro, porque imagínate que una carga, un descuido de un tecleo en la computadora, puede costar una banca del Senado, ¿verdad? Entonces, creo que lo más prudente es esperar alta el juzgamiento, en este caso, para ver cómo termina. Sí, mira que hay algunos que sabían que iban a estar en esta, desde la campaña, hay algunos que les encantaría estar en esta, porque se imaginaban que por lo menos en esta distancia iban a llegar y no llegan. Y te pregunto en lo personal, Rodolfo, digamos, al estar, cuando supiste que ibas a estar en el hogar 18 de la ANR, ¿creías que ibas a pasar por este momento complicado? Decías, bueno, no, seguramente le va a tocar al que está 20 o al que está 21, yo dentro de fino. ¿Qué pensabas o te imaginabas estar en esta? No, te estoy sincero, Enrique, no me puse nunca a analizar en toda la campaña, en las generales, finalmente, cómo quedaría el Senado, o sea, nos daban 12, 13, decían que podíamos mantener los 19, bajar, o sea, había muchos comentarios, nunca me puse a especular o a analizar, porque no era algo que pudiese depender de mí, ni depende de mí. Entonces, me senté en la campaña en general, para mí lo más importante, desde el día uno de la interna colorada, era que Mario Marito llegue a la presidencia de la República, bueno, y hoy eso es un hecho, así que después, si finalmente por el voto estamos en el Senado o no estamos, ya es una cuestión que, importante siempre, pero para mí es un segundo o tercer plano, creo que lo más importante es la presidencia de la República, el cambio que se viene en el Paraguay, y en nuestro departamento particularmente también, fueron muy buenas elecciones, ganamos todas las candidaturas, así que no tengo motivo para no estar contento del día de hoy. Ahora, en el tema de la unidad del Partido Colorado, digamos, hay factores y hay actores que influyen y que se encargan incluso de las negociaciones, de cómo se conformaría una bancada en el Congreso, qué sé yo, pero justamente tu figura es un elemento que creo que hasta ahora no logró afianzar la unidad, por todo lo que pasó en el Guayra, me parece que es entendible. Si llegaras al Senado, te ves compartiendo una bancada con Horacio Carte, sentarte ahí, qué sé yo, que seas líder de bancada, seguir las indicaciones que dé Horacio Carte, ¿o crees que eso sería imposible? No, mirá, hablar de eso en ese momento tan complicado, no por tu pregunta, ¿verdad?, sino por la situación del partido, o sea, nos tenemos asegurados de esa banca número 18, entonces hacer futurología sobre esa situación tan poco complicada, está muy difícil poder, ahora si uno está, si uno conforma algún tipo de bancada de equipo sería muy diferente, pero creo que hasta que se juzguen las actas con referencia al Senado va a ser muy complicado poder responder. Así te puedo decir que hubo varias sanciones, varios compañeros no se comportaban de la manera adecuada al día de ayer, hay muchos edificios en el país que llaman muchísimo la atención, donde de repente ganaba un candidato a gobernador, un candidato a diputado, y pedíamos la presidencia de la República, así que hay lugares y lugares en el país donde el comportamiento o la unidad no fue tal, ¿verdad?, finalmente. ¿Y hay como un tema de un boicot, decís, Rodolfo? Y son números muy llamativos, ¿verdad? Normalmente el candidato a presidente de la República obtiene la mayor cantidad de votos, ¿verdad?, y por debajo vienen ya los gobernadores diputados y sucesivamente. Eso es lo que normalmente ocurre, ¿verdad? Y en un distrito de repente que un candidato a diputado, que no sea muy conocido, gane en un distrito electoral, o en varias mesas, o en un colegio electoral, y nuestro candidato a presidente pierda, ¿verdad?, son hechos muy llamativos que te hacen suponer que hubo una traición dentro del partido, o un comportamiento no adecuado de algunos comisionarios, y eso ocurrió en varios puntos del país. Y lo mismo ocurre que también con candidaturas locales, ahora de repente gana el candidato a presidente de la República, y perdemos la candidatura a la gobernación o a la diputación por peleas internas, departamentales, ¿verdad? Hay que hacer un análisis final una vez que estén todos los resultados, pero teniendo los primeros números es lo que estuvimos analizando el día de hoy. Bueno, mirá que eso puede ser un elemento de rencillas nuevamente. Rodolfo, a estar pendiente, lo último que me queda preguntarte es por la confianza en el TRE, pero imagino que 100% confianza en la justicia electoral, ¿o cómo ves eso? No, por supuesto, la confianza en la justicia electoral. Si bien, reitero, podemos tener diferencias en el sentido de que administrativamente y algunas cuestiones hemos cuestionado en su momento en la justicia electoral, pero creo que con respecto al juzgamiento de las elecciones no tenemos ningún cuestionamiento, ¿verdad? Sí, pero por lo delicado, no estamos hablando de desconocer el TRE, pero estamos hablando de números muy, muy pequeños, 30, 50, 100 votos, creo que es lo más prudente, sí, en este caso debe esperar el juzgamiento de las altas, ¿verdad? Si hubiese sido una diferencia ya mayor, sería ilógico pedir eso, pero en este caso creo que es lo que más conviene y lo más prudente.